Me parecería que el gran déficit del Partido de la Liberación Dominicana fue que falló en la parte ética de la gestión pública. Bueno, eso es lo que se le señala hoy al PLD. No lo pueden criticar por el otro lado, Percio. O sea, todo el cuestionamiento del PLD es la parte ética. Pero más que el PLD, yo diría que a gente que estuvieron en los gobiernos del PLD. Yo te ponía, por ejemplo, el caso concreto de Mimilo. ¿De quién era Mimilo? ¿Con quién militaba Mimilo? ¿Con quién militaba un tal Crisótomo que se está mencionando ahí? O sea, hay figuras del PLD obviamente involucradas en el problema, pero yo entiendo y reitero que tienen los tribunales que validar.